muy buenas compañeros compañeras que tal en este vídeo voy a hablarte de un suplemento bastante utilizado pero que poca gente conoce y es el cardo mariano cómo se toma cómo se usa posibles beneficios evidencias vamos a entenderlo en profundidad primero antes de empezar me gustaría comentarte que te he dejado aquí abajo en la descripción dos regalos en primer lugar una clase completa un ebook completo en el que quiero contarte todo sobre los eventos más usados y con más evidencia vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre diferentes suplementos lo tienes aquí descárgatelo y en segundo lugar es que dentro de poquitos días empezamos una formación totalmente gratuita que te va a encantar es en directo y hablaremos de nutrición suplementación ganancia masa muscular de fuerza como perder grasa técnica de ejercicios cómo sacarle más partido lo que haces va a ser increíble así que te he dejado también aquí para que te apuntes coge tu plaza y cógela ya porque todos estos días estoy compartiendo ebooks infografías clases y te lo estás perdiendo así que coge tu plaza tiro dentro y te va a encantar dicho esto que puedo decirte del cardo mariano mira tengo que comentarte que el cardo mariano es un suplemento que cuenta con bastante evidencia y es que se ha visto que tiene un poder bastante interesante a nivel antioxidante y que potencia pues esta parte antioxidante del hígado hasta un 50% más de hecho tenemos evidencias por ejemplo en cirrosis por ejemplo en esclerosis en hepatitis y como digo pues tiene un poder antioxidante muy 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 bueno y ayuda incluso a regular el colesterol e incluso la insulina por ejemplo en personas diabéticas en persona por ejemplo que pues tienen desregulada esta parte puede ser interesante se ha visto además que el cardo mariano puede ser bastante potente de cara a mejorar por ejemplo la absorción de proteínas y de cara a mejorar la digestibilidad de las grasas sí que es verdad que tenemos que analizar de una forma clara cuál tomamos y cuál no tomamos porque lo más importante es que tenga un gran contenido de silimarena es decir al final para ver la calidad de este complemento vamos a ver que tenga un gran contenido de silimarena vale y eso lo que va a marcar en cierta parte la calidad y tiene que ser también a nivel de fitosomado para que veamos esa parte de calidad y aquí abajo en la descripción compartiré contigo también pues el cardo mariano que yo te recomiendo y que pues presenta una gran calidad y además un precio muy 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 bueno después de esto comentarte que es interesante analizar que si buscamos por ejemplo un efecto anabólico con este cardo mariano vamos a consumir en torno a 100 miligramos por kilo de peso al día vale pero por ejemplo si lo que buscamos es un análisis un uso más bien clínico vamos a usarlo en torno a 1 o 2 miligramos al día sin más 1 o 2 miligramos al día ok dicho esto me apetece mucho compartir contigo el que yo te recomiendo lo tienes aquí abajo en la descripción de este vídeo sácale partido si es lo que necesitas y comentarte también que para cualquier tipo de suplemento que quieras comprar en hsn store en la tienda que te pongo aquí abajo puedes usar directamente el cupón de descuento power explosive vale este cupón tiene varios beneficios en primer lugar es que el descuento más grande que tengas en la web directamente lo aplica así que no compres sin usarlo en segundo lugar he llegado a un acuerdo con ellos y cuando hagas un pedido superior a 40 euros o 50 euros no me acuerdo te va a llegar un regalito de merchandising puedes seleccionar el que tú quieras camisetas mochilas toallas shaker así que bueno un detalle por mi parte y en tercer lugar al usar este cupón directamente te da la oportunidad de apuntarte de forma gratuita a una formación conmigo de unas 30 horas que cuesta 297 euros pero te puedes apuntar de forma gratuita y hacerla cuando quieras la tienes para siempre así que bueno si quieres comprar cualquier suplemento ya sea cardomariano proteína creatina o lo que sea usa el cupón power explosive sácale partido y bueno pues de esta forma espero que podamos seguir creciendo juntos y seguir apoyándonos en conjunto dicho esto te recuerdo aquí abajo en la descripción de este vídeo he compartido contigo un ebook completo con los mejores suplementos para que entiendas realmente la evidencia que hay detrás de ellos y tienes también acceso a la formación gratuita que hacemos dentro de poquitos días para que cojas tu plaza para que lo aproveches y para que sigamos aprendiendo así que compañeros y compañeras te mando un grandísimo abrazo y te veo en próximos vídeos cuídate